Hidalgo Noticias MX, la información en constante movimiento. De manera pacífica. No se rompió un vidrio. Actuamos de manera responsable. Y no fue poca cosa. Nos robaron, repito, la presidencia. Y lo más fácil, porque había manifestaciones que llegaban al millón de personas. Lo más fácil era tomar el palacio. Pero un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Entonces, sí, las manifestaciones, todas. Hay libertad plena. Pero ojalá y se actúe de manera responsable, sin violencia. Gandhi. No utilizó la violencia. Mandela. No utilizó la violencia. Martin Luther King. No utilizó la violencia. optaron por la no violencia. Por la resistencia civil pacífica. Ese es el camino. Y convencer y persuadir y argumentar. No imponer. No tirar bombas. Molotov. ¡Gracias! ¡Gracias!